¡Golpea la ausencia de lluvias! Le hacen el feo a Casas de Fubiste en Tampico En los espectáculos Caifanes deleita con sus éxitos a más de 70 mil espectadores Y en los deportes Chivas se lleva el clásico ¿Qué tal? Les saludo con mucho gusto Le doy la bienvenida a su noticiero Conexión Total Iniciemos con la información más relevante de este lunes 11 de abril La Profeco llamó a los consumidores de la zona centro de Tamaulipas A boicotear a los industriales de la masa y la tortilla Y dejen de comprar en los negocios Donde aumenten el costo del alquilo a 13, 14 o hasta 15 pesos En contraparte, este domingo los dueños de algunas tortillerías Colocaron en sus negocios un boletín en el que advierten Que esperarán una respuesta por parte del Ejecutivo Estatal Cabe señalar que el 16 de marzo un grupo de industriales de la masa y la tortilla Entregaron un documento al mandatario estatal Para solicitarle su intervención en la creación de un programa de subsidio a la tortilla Mientras tanto, el delegado de la Procuraduría Federal del Consumidor, Roberto García Hizo un llamado a los consumidores para castigar a los dueños de las tortillerías Por la actitud desleal que están asumiendo al incrementar el precio de la tortilla En más información le comento que la sequía que prevalece en todo Tamaulipas Ha provocado que 8 de los 12 ríos más importantes del Estado Se estén secando al disminuir su nivel Así lo reveló la Comisión Nacional del Agua Roberto Schutles Dávila, director general de la Cuenca Golfo del Norte Informó que la ausencia de lluvias en las zonas serranas de Tamaulipas Ha provocado un descenso en las principales cuencas del Estado Por lo que los ríos se ven cada vez con menos corriente Según la Comisión Nacional del Agua, entre los principales ríos de la zona centro del Estado Que se encuentran con bajos niveles son el Purificación, Corona y Guayalejo En más noticias, tras asegurar que se le ha quitado la discrecionalidad A las licitaciones de la obra pública Y que se realizaron con estricto apego a la ley Y con transparencia absoluta El Secretario de Obras Públicas del Gobierno del Estado Manuel Rodríguez Morales Destacó que además se está privilegiando a las empresas locales Regionalizando la obra pública Se está licitando la obra Se han hecho 40 licitaciones Las primeras 32 obras se hicieron con 84 millones de pesos En los municipios de Tampico, Madero, Altamira, Reynosa y Matamoros Y en estos días se sacará otro paquete de licitaciones Por alrededor de 50 millones de pesos Para conservación de carreteras Adicionalmente salieron 3 millones de pesos Para arreglar vías que van a los destinos de la playa Dejó en claro que este gobierno se distinguirá Porque en materia de obra Se hará con un apego estrictísimo a la ley Una transparencia absoluta Siguiendo con más noticias El Comité Directivo del Partido Acción Nacional Inició un proceso de expulsión A Ricardo Villarreal Mendoza Regidor de Madero Gloria Garza Jorge Chavira Silvano Flores Y Manglio Murillo Sánchez Diputado local Por conductas de disciplina reiterada En contra de los dirigentes del partido Al mismo tiempo se ha iniciado un proceso legal En contra de al menos 50 funcionarios federales Que ganan más de 15 mil pesos Y no han pagado la cuota del 2% a este instituto político Cabe señalar que en el periodo de gestión de Javier Garza de Cos Los tribunales federales y la Comisión Nacional de Garantías del CENDELPAN Le han dado la razón a 10 panistas Que han enfrentado un proceso de expulsión Siguiendo con más información Pero en el sur del estado La tercera parte de los trabajadores del FOBISTE En Tampico Que salieron sorteados En los 2.350 créditos Que fueron otorgados para viviendas Los han rechazado este año Los burócratas no quieren las viviendas Porque están edificadas en lugares Muy retirados de sus lugares de trabajo De la escuela de sus hijos Lo que argumentan les ocasiona muchos gastos en pasaje Y además porque están mal construidas O son muy pequeñas para las necesidades de una familia Ramiro Cosío Palomé Que es secretario de organización de la Federación de Sindicatos De Trabajadores al Servicio del Estado en la zona sur Dijo que son pocos los trabajadores Que ya han obtenido sus viviendas Ya que hay algunos que tienen problemas con su documentación Mientras que otros Sencillamente no han hecho trámites Y en información de los espectáculos Déjeme platicarle Que motivados por la música y los recuerdos Más de 70 mil espectadores Se reunieron para disfrutar del reencuentro de Caifanes En una velada única y memorable Ofrecida en el marco del 12º Festival Iberoamericano De Cultura Musical Vive Latino Con unos años encima Pero con la misma energía y talento Que demostró a finales de los años 80 La alineación original de la banda Volvió a reunirse en el escenario Adultos y jóvenes Compartieron con el mismo entusiasmo La experiencia pues la música de la banda Ha trascendido a través de las generaciones En información deportiva Eric Torres rompió el clásico Con un gol de cabeza Y un pase exacto a Marco Fabián El cubo le dio razón de ser A Guadalajara ante una América inoperante Y muy limitado en la zona defensiva Guadalajara fue más que las águilas Los 90 minutos Los de Carlos Reynoso Nunca encontraron el balón Y se fueron desmoronando Desde su zona defensiva Sin sólidez Salida, recursos o ritmo Y el marcador Al final del clásico Se mantuvo 3-0 Con la victoria para Chivas Hasta aquí la información Muchas gracias Por su confianza Y por acompañarnos En este su noticiero Conexión Total Siga muy al pendiente De la información Yo lo espero en la próxima edición Que tenga un excelente Inicio de semana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!